Hola, ¿cómo está mi gente? Iniciamos la señal dual de Calle 7 y nosotros súper emocionados con muy buena vibra porque el día de hoy vamos a tener dos pruebas muy buenas en donde el equipo amarillo y el equipo rojo van a estar compitiendo más adelante a través de nuestro estudio aquí porque todos los chicos ya están preparados, unos están conversando, también tenemos bastante público el día de hoy, les cuento aquí en el estudio de Calle 7TC. Una de las personas que ha sido bastante criticada es Dina Muñoz que el día de ayer estuvo practicando lo que es la prueba pero no le fue tan bien en la última y en tal caso el equipo rojo perdió la prueba. Vamos a alcanzarla en estos momentos a Dina. Dina, ¿cómo te sientes? ¿Estás lista para el día de hoy la competencia? Sí, la verdad vine temprano, ayer me sentí súper mal, vine a entrenar el juego de los aros y hoy lo vamos a dar con todo. ¿Cómo van esos ánimos Dina? Nada, lo que te dice la gente, definitivamente tienes que tomarlo de la mejor manera y eso debe ayudarte más no decaerte. Entonces hoy vamos a ver a una Dina recargada. Sí, definitivamente. Y Cristian, Cristian, ¿qué nos cuentas? ¿Por qué esa cara? Nada, Dina dice que va a comenzar a entrenar los fines de semana, que va a trotar, se va a meter al Iron Runner, va a hacer full esfuerzo físico para que nunca más le vuelva a pasar eso. Que lo cumpla, eso sí. Bueno, así es, porque Dina también tiene mucho que dar en la competencia aquí en Calle 7. Bueno, sí, tiene que dar mucho, pero yo creo que sí va a tener algo de evolución, va a evolucionar como deportista aquí en Calle 7. Ok, muchas gracias, Cristian. Y les cuento que nosotros iniciamos el programa con excelente ánimo y además pudimos ver la pasarela de Isabel Mestanza, muy guapa, con un bikini dorado y también la pasarela del nuevo competidor, que es Emiliano Janes Eliel. Él seguramente tiene muchas sorpresas que dar y tal vez les toque competir el día de hoy, así que vamos a estar muy pendientes de Emiliano porque él es nuevo competidor y seguro ya tiene todas las ganas también de empezar con el equipo rojo, que es el equipo designado por producción. Mientras tanto, quiero recordarles que nosotros estamos conectadísimos a través de las redes sociales. Recuerden que nuestra cuenta oficial de Calle 7.